hola seguidores de mi canal en este vídeo quiero mostrar verdad está esta lavadora samsung que llegó con esa falla que es el 4e lo cual es referente al nivel del agua ya sea que no está llenando que alguna válvula no está echando agua o que el preso estato está detectando que no chavagua entonces la puse echar verdad y esto es lo que no estaba haciendo esto aquí la tengo ya este hablando como pueden ver este ahí con el nivel del agua va a ir aumentando la frecuencia aquí ahora conforme va echando ese 24 mil tiene que cambiar vamos a ver ah se ve como va bajando 24 mil 300, 24 mil 400, probado aquí, 280, 23 mil 200, 23 mil 100, 23 mil, ¿cuántas y nueve? Ok, eso no lo hacía, ¿verdad? No lo hacía entre el cable, aquí es como lo tengo, ¿verdad? Entre el cable morado y el rosita, no bajaba. Entonces, antes de comprar, de comprar el presostato, ¿verdad? Cuando se está revisando una lavadora de estas, pues no, lo primero, ¿verdad? Aunque no tengas un frecuencímetro para medirle esa frecuencia, lo primero, revisar la manguera, ¿verdad? Y afortunadamente eso era, ¿verdad? Sin que gastemos en otra cosa, esto era, ¿verdad? Aquí pueden ver, se mira, déjenme ponerlo así como a trasluz, a ver si lo alcanzan a mirar, lo desgastado que está aquí, ¿verdad? Este, de tanto rozar, ¿verdad? Lo que sucedió es que no lo, no lo acomodaron bien la manguera, se debe de poner el cable que abraza esto un poco más a la esponja para que no la desgaste. Por alguna razón, esta lavadora, de hecho, la habían destapado, tenía destapado la tapadera. Perdón, perdón, disculpen. Entonces, por eso algo me dice que alguien le había metido mano y no la habían acomodado así como, como la ven ahí, miren. Déjenme quitar el multímetro para que la miren. Ahí, se digan, o sea, tiene que estar sobre el, sobre la esponja para que no la dañe, porque estaba sobre el cable y es por eso que la desgastó y la rompió, ¿verdad? Pero, entonces este, pues antes de comprar el, antes de comprar el presostato, el, el water level switch, ¿verdad? Les recomiendo que miren eso, ¿verdad? Porque esa, esa cifra tiene que ir bajando hasta que llegue, ¿verdad? Más o menos a 22,600, por lo menos, en este tipo de lavadoras. Obviamente, dependiendo del modelo, pues la presión es más o menos y a veces es el mismo presostato con, en diferentes modelos, ¿verdad? Solamente la computadora se ajusta de acuerdo a los, a los pies cúbicos de, de la lavadora, porque una más grande, pues obviamente va a aventar un poco más de presión y eso bajaría un poquito más. Puede bajar a 22,300 o algo así, ¿verdad? Pero en este modelo, eso es lo normal y pues la lavadora, la lavadora ahí se detiene ya, ¿verdad? De echar agua. Entonces, eso es lo básico, revisarle primero eso, ¿verdad? Que si la frecuencia no está bajando, este, eh, quiere decir, ¿verdad? Que el, que, que algo no le está indicando el presostato, ¿verdad? Pero primero que nada, este, se revisa la manguera. Si la manguera se ve en perfectas condiciones y de hecho, ¿verdad? Le soplas con un, en un lado y le detienes al otro y ves que no le notas una fuga o algo, ¿verdad? O hay otras maneras de, de checarlo, obviamente, con unas jeringas y cosas así, ¿verdad? Le puedes inyectar un poquito de aire al presostato con mucho cuidado de no dañarlo y ver que se detenga. También eso se puede hacer, ¿verdad? Pero no es tan difícil quitar estas mangueras, ¿verdad? Nada más se empina la lavadora de abajo, no tienes que desarmar el frente ni nada. La empina hacia abajo se ve la, la conexión, ¿verdad? Y le cambias aquí la otra, ¿verdad? Ya tenemos esa, esa manguera a la mano, la cambiamos y rápido ya dejó de indicar el error, ¿verdad? Y ya está indicando ahí su nivel del agua bien. Nada más eso, este es un video corto, nada más que otro, ahora sí quedó corto. Nada más es eso, ¿verdad? Nada más quería explicarles por qué puede indicar el, el código 4E y que primero revisen antes de, de ordenar una parte, ¿verdad? Hay pruebas que se tienen que hacer para, para hacer un, un técnico más, más certero, ¿verdad? Espero que les sirva, que les esté gustando el canal y dejen comentarios, ¿verdad? Para ver cómo les, cómo les va con sus reparaciones. Es todo por hoy, si no le dan un like, déjenselo si les gusta, ¿verdad? El cual se les agradece. Nos vemos en el siguiente video. Estén bien.